¿Qué tal? Bienvenido en Carne Propia, les saluda José Delgado, hemos venido acá a Sociovivienda. Una vez más hemos sido llamados por la comunidad de Sociovivienda porque se habla nuevamente del tema de seguridad. Este es un tema que no termina. Constantemente Sociovivienda se ve afectado por este asunto de la delincuencia. Aquí no se sabe qué es peor, si el coronavirus o la delincuencia. En todo caso hay personas que se quejan, hay otros vecinos que obviamente no quieren hablar del tema, pero nosotros venimos acá a Sociovivienda a ver qué es lo que está sucediendo. Y así, por ejemplo, a las damitas, vean ustedes el ambiente que se vive aquí. Viene un nuevo presidente con mucha seguridad. Mi querida damita, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Bien. ¿Se dedica usted al bingo? Sí. ¿Cómo está el tema de la seguridad por acá? Ah. ¿Cómo está el tema de la seguridad? Bien. Sí. Bueno, usted se dedica por lo menos a todo lo que tiene que ver con los juegos y todo lo demás. Vamos, bueno, vamos a seguir por acá. Estamos en Sociovivienda, el sitio donde siempre ha sido catalogado como un lugar peligroso. Pero en realidad depende hacia uno, hacia donde uno llegue. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá a los jóvenes jugando. Estamos jugando, estamos jugando. ¿Cómo está? Estamos jugando, sí, todo bien, estamos jugando. Chicos, hola, ¿todo bien? Bueno, la parrilla de Sociovivienda, ¿no? La parrilla de Sociovivienda. Por ejemplo, se dedican. La parrilla de Sociovivienda es esta, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Bien, ¿ah? ¿Qué pasa? Muy bien, ah, felicitaciones. Yo le decía la parrilla de Sociovivienda. Claro, pero Sociovivienda. Están invitados, están invitados. Están invitados aquí para la gente personal. ¿Ah, dónde está? ¿Pero qué negocio están celebrando? No, 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 negocio, no más negocio, sí. Para la gente de más... Es sobrevivir un rato, porque usted sabe que está dura la cosa, está dura, está dura. Ajá. La vecina se dedica. Claro, todo lo que sea de venta de pollo, de comida, vea, choclitos, todo es bueno. Don Delgado, usted sabe que hay que buscárselo lo que sea. Siempre se dice Sociovivienda es un lugar peligroso, pero en realidad la gente aprende. Depende, depende, depende. No, todos los socios viviendo, cuando usted sabe vivir bien, la gente vive bien. Pero si usted viene con relajo, que es que por aquí, no. La gente aquí vivimos bien bonito, gracias a Dios. Aquí todo es tranquilo, sí. ¿De dónde vamos? Estamos prácticamente a la hora de que se escoja el presidente de la República. ¿Ustedes esperan que hagan algo más por su suerte? Claro, pues, claro. ¿Quién nos espera más de ellos? Uno espera de los señores que hagan un buen proyecto, que tengan un buen proyecto. Uno, quien gane. Ya, pero un buen proyecto para la gente que verdaderamente necesita. No para la gente que realmente necesita que haga un buen proyecto. Mira, aquí necesitamos casi todo. No hay parque, no hay parque para los niños. Ya, no hay un mercado que realmente la persona vaya con buena disposición y vaya, se sabe que aquí este mercado está bien. Aquí hay bastantes necesidades que realmente la persona necesita. ¿La delincuencia sigue siendo un dolor? La delincuencia como en todos lados donde va. Como en todos lados la delincuencia. ¿Y la gente? No, aquí socios viviendas no. En todos lados. ¿Y la gente? No, no vamos a hacer socios viviendas porque da miedo. O sea, no es así. Y no es así. Mira, yo tengo unos compañeros que viven en el Guamo y todo. Igual usted no puede ir al Guamo, no puede salir mañana porque lo asaltan. En todos lados es así. Si no es que, como le digo, hay que sobrevivirse. Hay que tratar de sobrevivir. Y bueno, y con esa parrillada. ¿Cómo? Eso está ahí, ya mismo la gente viene que compra, compra. Aquí la gente está todo bien. El negocio es bueno. Sí, don. Esta gallita, cójala, toma. Pásale un plazo a usted delgado para que coma ahí, ve. Quiere probar la sazón de la morena. La sazón es buena. Se ve a por si trono. Esta la pone, vea. Dime una cosa, bueno, la pata de gallina aquí se la comen constantemente, normal. Aquí es a menudo. Aquí la venden frita, la venden asada. 10 centavos vale una patita. Como en otro lado no hay, aquí con 10 centavos usted se llena la barriga. Aquí no nos morimos de hambre, o sea, elgado. Pero aquí el que venga tiene que darnos buena disposición, ¿sí me entiendo? Así. No, pe, que aquí la comida tiene que entrar bastante, pe. Y no está entrando, pe. Mire eso, ve. Eso por otro lado se desperdicia. Por aquí no lo desperdiciamos nosotros. En otro lado eso, eso lo botan. Ah, lo botan. Ah, en otro lado eso lo botan. Por allá. Aquí no nos lo pierden, vea. Qué bueno, vea. La gente lo compra bastante, carajo. Sí, aquí compran bastante a menudo. Ah, hola, bueno, y la delincuencia, ¿cómo está el asunto? Siempre dicen, es peligroso entrar. Aquí el delincuente se trata con los suyos. ¿Sí me entienden? Aquí el delincuente nosotros no paramos bolas porque aquí somos todos uno solo. ¿Sí me entienden? Aquí el delincuente se trata con los suyos. Si usted no sabe vivir, el delincuente no lo deja vivir. Tiene que saber vivir para que el delincuente lo dé vivir. Así es todo. Muy bien. Bien, amigos, estamos visitando aquí Sosurriende. Como ustedes pueden ver, acá están las patitas gallinas que dicen que vale 10 centavos. 10 centavos las patitas gallinas. Así que veamos y vamos a ver más adelante cómo podemos probar estas patitas gallinas. Amigos, regresamos con más de encarna propia en un momento. Ya volvemos. ¡Gracias!